Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violencia porque es parte de la lucha Si ese homosexual tiene SIDA Si ese homosexual es tercermundista Si ese homosexual es pobre Si ese homosexual es indígena lo mata La performance era el salto al vacío Me dijiste que te filmara que no dejara de hacerlo que no dejara de hacerlo